Le he preguntado todos los precios para poderos los decir y creo que este me ha dicho de 35-40 euros, ¿vale? Otra vez la he vuelto a liar con los de YouTube. No he dado a iniciar con el vídeo y os incorporáis ya al ácido transámico de Mediderma. Estoy haciendo un directo para Instagram de rutina de tratamiento de manchas, ¿vale? De productos cosméticos que me gustan y que uso mucho en tratamiento de manchas. Entonces, este precio muy bueno y para melasma de piel sensible o con importante componente vascular, lo uso mogollón, ¿vale? Ahora me vuelvo a ir a una gama alta. Me voy a SkinCeutical, a Custom Dose. Me centro en Custom Dose porque es la marca, lo nuevo que ha traído SkinCeutical a España. Somos de las pocas clínicas en España que tenemos Custom Dose. Yo he querido apostar por ello, aunque la estructura que conlleva Custom Dose es carilla, ¿vale? Pero es una inversión que me merecía la pena muchísimo porque siendo una clínica de referencia de cosmética, teníamos que tenerlo. Entonces, bueno, estoy súper feliz con Custom Dose. Además es que está enfocado en, o sea, no tiene todos los principios activos que tiene SkinCeutical en los distintos serums. Han escogido los serums, los principios activos para estos serums que son más eficaces en envejecimiento y en manchas. Por eso lo traigo hoy, ¿vale? Entonces, de antimanchas tienen dos principios activos que escogemos. Uno es un poquito más potente y otro es un poquito más suave. El nombre de esos principios activos es súper raro, pero os lo voy a decir, ¿vale? Mira, el potente se le llaman en SkinCeutical Sin White y, bueno, ayuda a aportar luminosidad al tono de la piel y reducir la apariencia de la hiperpigmentación. Y luego tienen el más flojito, que irritaría un poquito menos, un extracto de regaliz y extracto de mora, que favorecen el tono cutáneo más uniforme y minimiza la hiperpigmentación. Entonces, bueno, yo juego con esos dos principios activos según ponga o no ponga retinol, porque retinol es una de las cosas que se pueden poner en Custom 2. Precio, carito, ¿vale? Este serum sale a 195 euros, pero que tendrá SkinCeutical, que todas las que lo estéis cogiendo porque confiáis en la marca y porque confiáis en mí, cosa que agradezco muchísimo, estáis repitiendo, ¿vale? A pesar del precio. Yo creo que es porque en el fondo dura bastante, porque trae, ¿cuánto trae este? Esperaos, a ver si lo veo. ¿Cuánto trae? ¿Veis? Viene el bodecito vacío, porque luego le rellenamos nosotros y ya le etiquetamos con vuestro nombre y todo, pero no sé cuánto tiene esto, tendrá 30 mililitros más o menos. Bueno, que los productos de SkinCeutical, me lo decís siempre vosotros, os duran mogollón, entonces son de los que os merece la pena coger a pesar del precio, sobre todo a las fieles de SkinCeutical. Es que sobre todo en Serum, SkinCeutical es la caña, son muy muy buenos. Mirad, por ejemplo, yo creo que de cremas me gusta más esto, pero de Serum me gusta más SkinCeutical. Esta sería un poco mi diferencia, más o menos. Bueno, y una súper novedad, Custom 2 nos trae un principio nuevo para manchas que es ácido tranesámico, lo que os decía del de Meliderma, pues lo va a incorporar también. Todavía no lo tenemos, todavía no lo tenemos disponible, pero lo vamos a tener, con lo cual, súper bien, ¿vale? Porque ellos, claro, están utilizando últimamente mucho principio activo de tranesámico en su Serum, entonces quieren meterlo también en Custom 2. A ver, ¿qué más? Me voy a otra marca, un poquito premium también, que es un poco carilla, pero carilla son los Serum, que son los que preparamos personalizados, porque luego las cremas de Universe Skin, os estoy hablando, son muy económicas, con las que combinamos los Serum, entonces, bueno, se compensa. El Serum de 3 principios activos cuesta 115 euros, me ha dicho Josemi, y dura un par de meses, no dura mucho, pero bueno, un par de meses sí dura, pero las cremas son de 50, creo, y valen unos 40-50 euros, entonces se compensa mucho la diferencia de precio, y así, si os lleváis una rutina completa de Serum y crema, os sale muy bien. Bien, os he traído todos los principios activos de Universe Skin, que tienen algo de función antimanchas, y son con los que yo juego cuando hay manchas, poniéndolos de día y de noche en los Serum. Entonces, a ver, uso bastante niacinamida, porque la niacinamida, aparte de tener función antiinflamatoria, antioxidante, un poquito hidratante, estimulante del colágeno, es también antimanchas. Si veis ahí el colorcito marrón, ¿vale? Ese colorcito marrón es el que indica que ese principio activo tiene algo de función antimanchas, entonces, lo suelo poner bastante de día, ¿vale? Para quitar el componente de hiperpigmentación posinflamatoria que tienen las pacientes que tienen manchas, sobre todo las de melasma. También uso bastante el ácido acelaico, que como veis tiene función antiinflamatoria y antimanchas. Este va fenomenal para las pacientes que tienen algún granito y que les deja la mancha oscura, que tienen melasma pero que además tienen algún granito. Este le meto mucho también, le suelo meter más de día y en esas pacientes. Ácido ascórbico, vitamina C. Os decía ayer, tenemos que insistir mucho los dermatólogos en que conozcáis las funciones de la vitamina C porque no sé de dónde viene la leyenda negra de que la vitamina C mancha. No sé de dónde surgió, pero es verdad que gente bien formada, que me vienen a mi consulta y son profesionales muy buenos, están con la duda de la vitamina C y no se la dan porque piensan que les puede producir manchas. Entonces, no produce manchas, de hecho, si veis ahí, una de sus funciones es trabajar y aclarar las manchas. Además de estimular el colágeno, ser antioxidante, ser un poquito esfoliante, ser antiinflamatoria y ser hidratante. Yo en mi ser en Dio Universe Skin la llevo puesta, la vitamina C. Entonces, la vitamina C, como veis, es multifunción, no es solo antimanchas, pero claro, como tiene función foliativa, pues nos va a apoyar el tratamiento de antimanchas. Entonces, yo sí que es verdad que sobre todo este Dio Universe Skin le suelo meter bastante en la rutina de pacientes con manchas. De día le pongo para aprovechar su beneficio antioxidante. Otro principio activo que uso bastante es de mujeres mayorcitas, las isoflavonas. Las isoflavonas tienen bastantes principios activos, son estimulantes del colágeno, antioxidantes, antimanchas, veis ahí el color marroncito, y antiinflamatorias. Entonces, en mujeres de alrededor de 60 lo pongo bastante. Retinol, por supuesto. Función estimulante del colágeno, antioxidante, mirad, mirad qué curioso, tiene algo de función antioxidante, el retinol, es una vitamina A, por eso tampoco es tan descabellado ni tan locura meter el retinol por el día, ¿vale? Que os parece infernal. Yo lo he confesado muchas veces, como soy más constante de día que de noche, muchas veces me odio el retinol de día. No me importa absolutamente nada, siempre voy protegida. Doy por supuesto que vosotros también. Pero bueno, igual que cuando me pongo la vitamina C, entonces, no es nada descabellado poneros el retinol de día. No, pasa nada, ¿vale? Que si lo hacéis de noche perfecto, la piel descansa, relajadita y limpia, lleva su retinol, muy bien. Pero las que no seáis constantes de noche, no renuncís a retinol. Su capacidad exfoliativa es potente, por lo tanto, bueno, es un principio activo potente. Ya lo sabéis, este viene al 0,2. Es el que os hablé ayer en el jueves de cremas. Y luego tiene dos principios activos Universekin que son puramente antimanchas, función única antimanchas, que es la arbutina y el cógico. El cógico trae un poquito más concentración, más potente que la arbutina. Los uso bastante, los meto sobre todo por la noche también, porque son potentes, los combino con niacinamida y sí que los manejo bastante, la verdad es que sí. El cógico tradicionalmente se ha usado bastante para manchas. Yo la verdad que le uso ahora mucho a raíz de tener Universekin. Pues nada, con esto terminaríamos la marca Universekin. Que además es que ahora estoy otra vez manejándola mucho, porque como tengo que dar una charla en marzo para Universekin sobre cosmética, pues me gusta llevar lo reciente todo y tener un manejo, entonces estoy mandándolo un montón. Me voy dividiendo por épocas, a veces me da un poco más porzo, a veces me da por skin, no sé, lo voy haciendo un poco también por épocas. ¿Qué más me queda? A ver, venga, os voy a traer ahora uno un poquito más económico, ¿vale? Os voy a hablar de uno más económico y que además lo podéis encontrar en farmacias. Para todas las que os resulte mucho rollo llamarlos y que os lo enviemos, pues mirad, esto se puede encontrar en farmacias. Pigment Clare Serum de la Roche Posay. Lleva como un derivado del resorcinol, que es un principio activo que yo utilizo mucho en los pilings de Mediderma. El Melaspil R lleva resorcinol y que se daría en toda la cara. Y que lo guay es que en este pack viene con un regalito de una hidratante intensiva, de una mascarilla hidratante intensiva, con lo cual está chulo. Me ha dicho José Mique que cuesta 35 y 40, me parece que me ha dicho. Sale súper bien, obviamente. Pigment Clare Serum lo podéis utilizar solo de noche. El resorcinol es un pelín irritativo, levemente, pero poniendo protección podéis día y noche sin ningún problema. Y esto lo podéis encontrar en vuestra farmacia de referencia o, si queréis, os lo podemos enviar sin ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que esto no llega al tope de los gastos de envío, entonces os mandaríamos otra cosa para que no tuvierais que pagar gastos de envío, que yo creo que son a partir de 75 euros. Venga, me queda una marca, All Skin Med, que os hablé la semana pasada de ella, en el jueves de cremas. Es la última marca que hemos adquirido para Derma For You. Y de ella os traigo dos productos. Os traigo el Serum Antimanchas, que este le estoy usando yo también, le alterno con el de Universe Skin. Es bastante agradable cosméticamente, le uso de día, sobre todo, sabéis que uso más cosas de día. Hidrata incluso un poquitín y, bueno, luego me pongo la hidratante encima. Y sale como 64 euros, o sea, una marca a término medio, es All Skin. Un poquito más cara que Mediderma, pero un poquito más barata que Zon. Para que en Derma For You intento tener muchas alternativas de marcas también con precio para que asequible a todos los bolsillos. Y de esta misma marca de All Skin os voy a contar un filtro mineral. Que este el año pasado le mandé un montón, el filtro mineral de All Skin. Y que ya con esto voy introduciéndome en los fotoprotectores, que os voy a contar el próximo, los próximos dos meses, marzo y abril. Me quiero centrar en los jueves de cremas, en hablaros de la vitamina C, porque veo que se necesita. Y en hablaros de fotoprotectores. Ya voy a entrar un poquito en los fotoprotectores, aunque luego a lo mejor en los siguientes dos meses seguiré. Pero entonces, yo en invierno no insisto tanto en la protección mineral, porque la gente en invierno viene con un protector y nota que sus manchas están estables y no se le están empeorando. A las que vienen a tratárselas es porque quieren aclararlas más, pero no notan ese empeoramiento que notan en verano. Pero en verano, a partir de marzo y abril, empiezan a notar que empeora. Entonces, es cuando os suelo mandar lo que yo llamo doble protección, que os lo contaba el año pasado. Y es que utilicemos filtro físico por un lado y filtro químico por otro. El filtro físico rebota la luz solar, el filtro químico la absorbe y la transforma. Entonces, si utilizamos filtro físico y filtro químico, vamos a conseguir bloquear el sol por las dos vías y vamos a tener más efecto beneficioso en la mancha. Por eso, os cuento este fotoprotector mineral que gusta tanto su textura y que en dos días estoy poniéndome a mandarlo como loco porque en dos días estamos en marzo con un montón de sol. Termino con Noll Skin y termino con una última marca que sí podéis encontrar en farmacia, que es Bioderma. Os traigo Bioderma porque este protector le mando muchísimo. Es el protector que tiene Bioderma Fotoder M específico para melasma. Y combina filtros químicos con filtro mineral de óxido de hierro que le da un pequeño tono y que está comprobado que tiene esa función de rebotar la luz del sol. Entonces, este protector está muy indicado en piel con melasma porque rebotaría también la luz visible, que sabéis que es uno de los componentes de la luz que hace persistencia de la mancha. Entonces, este gusta un montón, la textura gusta a la mayoría. No es un efecto maquillaje, es un efecto crema de color, suavecito y muchas lo empecé a mandar cuando lo sacó Bioderma hace un par de años o así y muchas ya no la habéis abandonado, incluso en invierno. A mí en invierno ya os digo que suelo respetar el fotoprotector que traéis y no os lo suelo cambiar porque me parece que soléis utilizar protectores de farmacia y me gustan. Pero en verano sí que este le suelo poner yo mucho, además de la fotoprotección oral. Así que nada chicos, pues que termino con esto mi directo de los principios activos que más y de los productos que más uso en pacientes con manchas. Y la verdad que estos directos me vienen fenomenal a mí también porque me repaso todos los productos y hay veces que tengo alguno abandonado y me viene bien verlo con vosotros porque digo, ay, si hace mucho que no lo mando pues me gusta tal y me pongo a mandarlo más, ¿vale? Veo que no tenéis ninguna mancha, o sea, ninguna mancha, veo que no tenéis ninguna pregunta, así que bueno, si tenéis, si os surgen preguntas a lo largo del día, cuando podáis ir viendo el directo que les voy a dejar colgado, pues nada, ya me decís, ¿vale? Adiós a los de YouTube, perdonadme como siempre por incorporaros así rápido y un besito muy fuerte a vosotros, Instagram. Gracias.